Termina el tercer día de la agenda del presidente Gustavo Petro y de sus ministros aquí en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un anuncio muy importante hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, precisamente participando en un foro llamado Las Rutas hacia la Transición Energética. Aseguró que el gobierno nacional ya tiene absolutamente decidido que no se firmarán nuevos contratos de exploración, ni de petróleo ni de gas y tampoco contratos de carbón en minas a cielo abierto. Respecto a carbón, hemos tomado la decisión de no abrir nuevas minas de carbón a cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. El presidente Gustavo Petro también hizo un discurso de conclusiones sobre su participación en este Foro Económico Mundial. Criticó al capitalismo y dijo que debe migrar hacia una economía descarbonizada. Parte de lo que hemos venido a hacer aquí, en concreto, tiene que ver con la sustitución de la materia de exportación colombiana. En nuestra escala nacional y que básicamente tiene que ver con turismo y exportación de energías limpias. Durante la tarde de hoy, el presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones con la directora del Fondo Monetario Internacional y el director de investigaciones del FBI. Mañana partirá hacia Francia para continuar con su agenda internacional.